El fútbol mexicano se encuentra de luto. El equipo de rayados de Altamira, filial del club Monterrey, sufrió un lamentable accidente el sábado por la mañana, donde tres personas perdieron la vida y 44 personas más se encuentran lesionadas. El operador del camión donde viajaba el equipo norteño intentó ganarle el paso al tren de carga, pero fue impactado en la parte de atrás, motivo por el cual el camión de pasajeros cayó en una pequeña zanja. Desgraciadamente, el jugador Abraham Camacho Rubio, de 18 años de edad, perdió la vida. Los conductores del autobús corrieron con la misma suerte, mientras que el director técnico, Sergio Tejerina, se encuentra delicado en el Hospital Unidad 46 de Guadalajara, Jalisco. El accidente ocurrió en la carretera del Salto, Jalisco, luego de que el conjunto de Altamira asistiera a disputar un partido en contra de la academia del exfútbolista Daniel Osorno, quien lamentó los hechos a través del Facebook de su club. Adrenalina, domingos 10 PM, participa en Imagen Televisión.